La consejera de Fomento y Medio Ambiente realizó una propuesta relativa a la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la ordenanza de limpieza. Para Kisi Chandiramani dicha ordenanza no tiene un fin recaudatorio sin una finalidad de mejora del medio ambiente y de la limpieza. Cuando esa concienciación el ciudadano no respeta el derecho de los demás a vivir en una ciudad limpia y que respete el medio ambiente, pues no queda más remedio que llegar al régimen sancionador. Manuel Hernández señaló que su partido no podía apoyar la ordenanza al considerar que el gobierno de la ciudad acumulaba ya muchas tareas pendientes en materia medioambiental. Sobre todo la suciedad, esa recogida de escombros, esa recogida de chatarra, esos vehículos incendiados. Vox si aprobó la propuesta. Verdejo manifestó que esta ordenanza supone un paso adelante en el ámbito medioambiental y una mejora en el régimen sancionador. No hay nada más pedagógico que un padre y hay veces que hay que tocarle el bolsillo a papá y a mamá para que eduquen al hijo y para que el hijo deje menos basura en la calle y ayude a mantener la ciudad más limpia. MDIC que criticó la política medioambiental del gobierno votó en contra al considerar que se trata de una ordenanza obsoleta. En cuanto a este reciclaje de vidrio en el año 2019 estaba previsto un número de contenedores de 150 que para el 2020 lejos de crecer ha decrecido. Actualmente tienen ustedes previsto para el 2020 87 contenedores. Por su parte Alí afirmó que además de exigir a la gente que cumpla con la ordenanza hay que exigir también a la administración en materia medioambiental criticando el carácter recaudatorio de la ordenanza. Cuando esas conductas impropias, indebidas sean cometidas por menores lo que debería hacer la ciudad y nosotros se lo planteamos como alternativa es someter a esos menores a servicios de trabajo en beneficio de la comunidad para adquirir un compromiso, unas convicciones medioambientales.